Bienvenidos al segmento ilegal con Minerva SOS. Soy Manuel Portela, abogado y licenciado dentro del estado de Nueva York. Seguimos con el tema de inmigración y asuntos de deportación. Vamos a hablar específicamente a residentes e individuales que no tienen la residencia aquí en los Estados Unidos. En el previo programa hablamos sobre deportación, en cómo tanto como un residente y una persona que no es residente puede enfrentar una deportación cuando queda condenado de un delito mayor y enfrenta un tiempo de cárcel de un año o más, dependiendo en varios tipos de delitos. Pero en este programa vamos a hablar también de otra manera en cómo puede comenzar un proceso de deportación. Y eso es a través de una aplicación de petición, a través de un I-130, que es la petición que se somete para una petición de familia para residencia. En esas situaciones en que se somete una aplicación y durante esa aplicación y esa petición que se somete se abandona el caso, puede ser el comienzo de un caso de deportación más tarde y adelante. ¿Cómo puede ocurrir un abandono? Bueno, si por ejemplo una persona prepara la petición, somete la petición en cómo está casado y durante ese tiempo que pasa, un año, año y medio, el matrimonio empieza a fallar. O, por ejemplo, que la esposa o el esposo no siga adelante con el matrimonio, más tarde adelante hay un requisito en que los dos tienen que participar en una entrevista para determinar si el matrimonio es verdadero o no, o si es creíble o no. En esas situaciones, si uno de los dos no aparece en esa entrevista, eso puede ser suficiente para determinar un abandono de la petición del I-130. Otro tipo de abandono puede ser simplemente no dar el seguimiento apropiado en las peticiones cuando el Departamento de Inmigración pide para más información y más pruebas para determinar que el matrimonio es un matrimonio real. En esas situaciones, si no se prepara bien las peticiones y no se le da el seguimiento que es necesario, puede ser otra razón para negarle el I-130. Cuando el Departamento de Inmigración determina durante la petición que se somete en la preparación de los documentos o después de la entrevista, cuando se entrevista a ambos sobre el matrimonio para determinar si es creíble o no creíble, una vez que hay suficiente razón creíble para ver que ese matrimonio no sigue vigente durante ese tiempo, puede ser suficiente para determinar que no es un matrimonio que sigue y que le puede dar el suficiente apoyo para aprobar la petición del I-130. Una vez que el Departamento de Inmigración niega pasar o aceptar la petición, o a base de un abandono de ambos, o sea, el esposo o la esposa, puede ser suficiente para no solo tumbar esa petición, pero iniciar una deportación a base de que la persona ya no tiene suficientes remedios para quedar y seguir con su residencia. Si usted tiene cualquier pregunta que tiene que ver con cuestiones de petición de familia a través de esposo o esposa, padre o hijo, llámanos a nuestras oficinas. Tenemos la oficina en Washington Heights, en la 181 y Wadsworth. En la segunda oficina queda en Jackson Heights, en la calle 82 y la avenida 37. Y la tercera oficina en Bajo Manhattan, en el 350 de Broadway. Llámanos al 212-927-7363. Estamos disponibles los cinco días a la semana a su servicio. Gracias. Espero verles en el próximo segmento legal con Minerva SOS. Adiós.